hola a todos bienvenido nuevamente a su canal de filósofos 777 mi gente linda mi gente hermosa venimos con noticias sobre lo que es el condicionamiento que ahora le puso nicolás maduro recuerde que guaidó comenzó a exigir unas condiciones manejar sitio poder mover los reales que estaban bloqueados en otros países para poder sentarse en una mesa de negociación para poder ir a llamar a elecciones de gobernadores de alcaldes de concejales esas fueron las condiciones que puso guaidó bueno ahora nicolás maduro le puso condiciones a guaidó este viernes pasado en su participación acerca de esa nueva negociación donde está vinculado el gobierno de noruega donde se encuentran vinculados factores de la oposición entre comillas y del chavismo la propuesta de guaidó era que quería recuperar todos los fondos bloqueados en el extranjero y que le permitieran manejar la petrolera estatal circo o sea va atrás la plata sin embargo maduro le sacó el dedo y le dijo ya va primero rindan cuenta de todos los recursos que le han entregado el gobierno de eeuu para conspirar segundo regresen todas las cuentas bancarias regresen la empresa circo reempre regresen la petroquímica monómeros a mano de las instituciones del estado dijo en su alocución transmitida por la televisora estatal sí porque de lo contrario no no na y cisas ok reconocido en 2019 en aquel entonces como presidente encargado o interino de venezuela por medio centenar de países hoy reducido al líder de la oposición por 40 países y respaldado todavía como interino por 10 guaidó sin embargo se siente fuerte para fuerte para plantear una negociación exigiendo que haya observación internacional en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias a cambio de pedirle a eeuu y a la unión europea el levantamiento progresivo de las sanciones contra el país o contra nicolás maduro mejor dicho siempre y cuando vuelvo y repito le dejen a guaidó tomar el control de circo y de los dineros bloqueados ante la propuesta opositora después de meses negando de que se iban a sentar a retomar cualquier tipo de conversación maduro reunió respondió estar dispuesto a dialogar y hablar con ellos donde quieran y como quieran sin referirse al principio en la propuesta de los nuevos comicios de presidente porque esa no está en discusión elecciones presidenciales no van a ver dijo diosado cabello el capo además pidió que esa oposición extremista renuncia al camino del golpismo del intervencionismo de llamar a invasiones contra el país y que reconozcan los poderes legítimos de venezuela hoy controlados en su totalidad por el chavismo y eso es empezandito quieren hablar yo quiero hablar reiteró el chavista quien dijo desde ya estará haciendo una propia agenda que venga la unión europea que vengan los eeuu que venga el gobierno de noruega que venga el grupo de contacto que vengan los que quiera venir dijo nicolás maduro recordemos que noruega estuvo en las mediaciones en el 2019 negociaciones fallidas entre los delegados de maduro y de guaidó congeladas cuando washington intensificó sus sanciones financieras y tras el fracaso de esos acercamientos el líder chavista respaldado por las fuerzas armadas y aliados internacionales como rusia y china iniciaron conversaciones con otros sectores de la oposición bien que sabemos sabemos que los eeuu y la unión europea están apoyando de una manera no 100% la propuesta de guaidó porque yo creo que a ellos también se les está quitando la miopía y se están dando cuenta de que lo que guaidó desea es manejar los reales sin embargo hay que analizar lo siguiente el anuncio de guaidó ha sido recibido por parte de los eeuu y la unión europea quienes de una u otra manera quieren comprometerse a respaldar cualquier esfuerzo para encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana bueno ellos planean lo pacífico nosotros sabemos que una organización criminal no sale solamente por convencimiento y por palabras apoyamos los esfuerzos de guaidó y de la oposición venezolana para restaurar de forma la democracia de forma pacífica la democracia en venezuela dijo el embajador de eeuu para venezuela james story a través de sus redes sociales indicó además que la solución de la crisis a un acuerdo comprensivo que deriva en el resultado de que los ciudadanos del país latinoamericano merecen en esta línea remarcó que las condiciones mínimas para celebrar estos comicios deben pasar por la liberación incondicional de los presos políticos el mayor acceso a la ayuda humanitaria la libertad de prensa la rehabilitación de los partidos políticos y de los dirigentes para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes exigieron además el cese de los ataques a la sociedad civil advirtieron de que eeuu y el resto de la comunidad internacional va a seguir presionando para lograr avances concretos en estas áreas la unión europea por su parte afirmó que mantiene contacto regular con los actores políticos en venezuela y que van a apoyar los esfuerzos de diálogo en el país en declaraciones a la agencia de noticias europa press uno de los voceros de la diplomacia comunitaria peter estano indicó que el bloque va a respaldar todos los esfuerzos de diálogo que lideren los actores de nuestro país dado que para ellos la única salida sostenible a la crisis debe darse y puede darse a través de negociaciones políticas que lleven a unas elecciones creíbles transparentes e inclusivas a nivel local legislativo o presidencial siguen creyéndose ese mojón bueno créaselo el que se lo quiera creer pero realmente no va mientras estén pensando en esto yo le recomiendo a los venezolanos a que se abran del parche porque definitivamente esto va para largo esto va para largo sí y sacaron al titán aunque no todo lo del titán ha terminado todavía hoy le digo le doy un adelanto algo nuevo puede venir por ahí algo que nunca ha ocurrido en la historia puede pasar en la historia así que tengan mucho mucho cuidado bien un abrazo rompecostillas se les quiere mucho los invito a conocer mi página web filosofos777.com hay variedad no solamente noticias ok bendiciones ya casi perdimos el tiempo yo lo leed a mano por eso y la gente puede pasar el tiempo que usa eso para ponerlo en la historia es una manera débilidad que se nos alineó es una manera que es un entusiasmo que se utiliza los invito a conocer que es una manera tan-, que es un entusiasmo que nos ha ocurrido